¡Muy buenas noches mis queridas televidentes y televidentos de TV Radio! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis en esta semana ya primaveral del todo? El Día Internacional del Libro, La Rosa, San Jordi, El Amor Romántico y todas esas coñas para nenas que nos sirven para salir a pasear. Bien, bien. Hoy quería comentaros que he visto a alguien que hace tiempo seguía que se autodenominaba la pionera en el porno feminista. Erika Luz, Erika Luz es una directora de cine porno, ella se le gusta llamar a cine directora de cine para adultos, afincada en Barcelona desde hace mucho tiempo y que es verdad que hacía películas porno donde no he tenido tan mal gusto como los que estamos acostumbradas a ver. Bueno, para el consumo de adultos, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Sin embargo, hoy la he visto que ha sacado un portal para educar a los jóvenes a partir del porno. El porno adolescente, una cosa así. Intentando hablar del porno ético y del porno de otra manera y de otros valores y no sé qué. Entonces, me ha sonado rápidamente, rápidamente, me ha ido a mi mente a los que hablan de la gestación subrogada ética o a los que hablan de regularizar la prostitución. Porque también ella decía esto, ¿no? Que prohibir el porno, ¿no? Que había que regularizar, que hablar y que, claro, que había que hablar de relaciones sexuales y que no había que prohibir nada y que no había que regañar a los adolescentes que como un chumía en porno máximamente, porque, claro, ella era madre, no se puede necesitar. ¡Total! Que se estaba viendo a Arica Luz, pero parecía que estaba viendo a otra gente. A la gente del sindicato de otras, a la gente de otros estamentos como los churropadres y demás. Y no la ha visto en cualquier lugar, la ha visto en las noticias de mediodía de televisión española de la edición patrónica. Eso quiere decir que hemos puesto el porno encima de la mesa, que hemos puesto la relación del porno con las agresiones sexuales encima de la mesa y eso quiere decir que ya hay reacción para no tocar el porno. Así que mujeres y gente de bien, atentas.